Si piensas dejarme por otro cariño porque con franqueza no hablamos los dos no soy quien disponga al fin de tus actos pero te reclamo una explicación yo te adoro mucho y tú bien lo sabes tu vida es mi vida, sin ti nada soy pero si te marchas yo no te detengo con el alma herida yo también me voy buscaré en las copas olvidar tus labios besaré otras bocas fingiendo pasión me verán borracho de penas y agravios y al final de todo dejaré tu amor vete donde quieras con quien te ha pintado pajaritos de oro, castillos de Dios que yo con mi angustia quedo resignado llorando mi suerte, llorando tu amor buscaré en las copas olvidar tus labios besaré otras bocas fingiendo pasión me verán borracho de penas y agravios y al final de todo dejaré tu amor me verán borracho de penas y agravios y al final de todo dejaré tu amor ir a laivi me verán borracho de penas y agravios y al final de todo dejaré tu amor que yo por ellos os CRA